este es el otro canal de Aneudi Santos activos gracias a ti por aquí pero también estamos en impolíticamente correcto el canal principal rumbo a los doscientos mil suscriptores si no se me puede quedar nuestra plataforma internacional TerraDAR tres punto cero y el canal o más bien el programa de radio donde se cae el show por la roca noventa y uno punto siete de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde junto a Edwin Cruz, Gabriel Cordero y Mario Herrera todo esto el hecho de que sigamos creciendo se debe a ti a que tú nos facilitas nos prestas algo casi tan importante como tu salud que es tu tiempo gracias de antemano si eres habitual pero no te has suscrito caramba hazlo ahora activa la campanita y comparte estos contenidos en tus redes Gonzalo Castillo es tendencia en república dominicana porque renunció a su pretensión de ser precandidato del PLD de cara al año dos mil veinticuatro así que la noticia aquí no tiene que ser la renuncia de Gonzalo Castillo sino más bien por qué renunció y la respuesta a esa pregunta puede a su vez revelarnos qué tan cruel qué tan apática de cara a las emociones y a los sentimientos de los individuos es la política me refiero de las personas que están en la misma cuando se ven involucrados en el juego de poder es quizás por esa razón que a un servidor no le interesa en lo más mínimo verse haciendo ese rol de agente político me siento más cómodo viéndolo desde fuera desde las gradas y analizando todo lo que está ocurriendo la pregunta del millón qué fue lo que pasó qué fue lo que hizo que Gonzalo Castillo se viese obligado a renunciar a ser candidato digamos a ser precandidato no compitiendo una vez más para ser el candidato oficial del PLD miren nosotros planteamos hace mucho tiempo que la única salvación que tenía Gonzalo Castillo o más bien para dejar de ser un blanco a contemplar en el tema de la lucha contra la corrupción era verse él siendo el candidato presidencial del PLD escenario que hubiese sido favorable para Luisa Binader o cualquier candidato en el PRM tener una vez más a Gonzalo Castillo y esta vez más débil aún porque no tenía detrás los recursos del estado pero esa estrategia de Gonzalo Castillo de pretender ser el candidato presidencial del PLD chocaba frontalmente con los intereses las apetencias que tenía Danilo Medina de volver a ser el candidato de ese partido montado en la misma estrategia también Danilo Medina quería que Luisa Binader o cualquier precandidato de el PRM lo viese como el posible contendor del otro lado es como que apóyame eso es lo que te conviene a ti pero de este lado yo tengo algo más que la posibilidad cero porque si no soy candidato no tengo ni siquiera la más mínima posibilidad de llegar a la presidencia pero si soy candidato mi situación es mejor porque incluso aunque no llegue a ser presidente en el trayecto tengo a mi partido que tiene que estar alineado conmigo esa era o esa es más bien la jugada de Danilo Medina y en el momento que Gonzalo Castillo pretende volver a ser candidato compite con esa estrategia por eso fue que nosotros planteamos hace un tiempecito Gonzalo Castillo aunque no esté enemigo pero ya él no está corriendo bajo digamos la mentoría bajo la guía política de Danilo Medina Gonzalo Castillo se ha independizado pero en esa misma línea tenemos un elemento que agregar que ha pasado de manera inadvertida aquí fue noticia la ausencia de Gonzalo Castillo en la anterior reunión del comité político y digo anterior porque al momento de grabar este corte este capítulo está reunido el comité político una vez más sin Gonzalo Castillo pero no se trata y esta es una revelación dentro de la revelación señores no se trata de que Gonzalo Castillo no fue a esa reunión porque no quiso ni esa tampoco no se trata de que Gonzalo Castillo no fue porque a él no se le convocó oigan bien a este miembro del comité político este prestigioso y querido admirado amigo del comité político Gonzalo Castillo no lo invitaron ni a aquella ni a esta y por eso él no está que interpretó Gonzalo Castillo de esa ausencia de convocatoria a aquella reunión más no a esta hizo la interpretación correcta y cuál era esa interpretación que al comité político del PLD tampoco le interesa su candidatura presidencial en caso de que llegue por eso no lo invitaron él en buen dominicano cogió la seña y si al comité político del PLD no le interesa a Gonzalo Castillo eso también significa algo más nefasto aún para el futuro inmediato del PENCO significa señores que el comité político le está diciendo al poder le está diciendo o le está sugiriendo más bien a la justicia independiente cuál tiene que ser el próximo elemento a atacar en ese partido es decir el elemento que ellos están dispuestos a sacrificar y ese elemento es Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo al pretender ser el candidato del PLD compitió contra la estrategia de Danilo Medina que procuraba eso mismo sobre la base de que como son elementos endebles son a su vez los que desde fuera se quieren para ser candidatos y desde fuera se haría todo lo posible para que sea uno de ellos dos pero en esa misma línea el comité político del PLD donde está José Ramón Peralta vayan cogiendo ese nombre José Ramón Peralta prefiere indicarle a quienes desde fuera tienen el poder de decidir quién es el próximo que va al calabozo ellos le sacan el cuerpo a Gonzalo Castillo si se quiere se pudiese decir que hasta lo manipulan a distancia porque no invitarlo a una reunión del comité político es enviarle el mensaje de no queremos coro contigo haz lo que tú quieras pero cuando este señor recibe ese mensaje él se da cuenta de que no le sirve de nada llegar a ser el candidato presidencial de ese partido porque no va a contar con el apoyo del principal organismo del mismo que es su comité político ya el mismo su gente dijo que en las pasadas elecciones ese mismo comité político lo soltó en banda y lo dejó solo y si eso fue siendo el candidato del presidente que no sería ahora que iba a correr solo ahora lo que yo me cuestiono es como Gonzalo Castillo no pudo prever eso a mediano plazo voy a ser candidato pero para qué para quién si ese mismo comité político que es el que tiene los recursos no me apoyó siendo el candidato del presidente lo iba a hacer ahora que me voy a tirar solo y otra cosa que parece ser no sé que él no pudo prever es que él siempre fue una opción a sacrificar porque no es verdad que en el pld amén de las fricciones que existan con danilo medina se iba a preferir en la vigencia de un gonzalo castillo en detrimento de la de danilo medina en todo caso en toda situación gonzalo castillo tenía las de perder fue ese comité político señores el que llevó a gonzalo castillo a renunciar porque esa falta de convocatoria en la última reunión del comité político le puso las cosas claras al ex candidato presidencial de ese partido no te queremos aquí no cuentes con nosotros ahora lo que queda por ver es si jenny berenice wilson camacho y miriam germán se van a ir con el amague y van a disponer de gonzalo castillo o bien pudiese ser que no se coman esa carnada y vayan por una cabeza un poco más arriba no sé de quién no sabemos si la del mismo danilo medina eso estaría por verse ahora bien gonzalo castillo está obligado a buscarle el lado a uno de esos candidatos divergentes me refiero a abel martínez o a francisco domínguez brito no sé cómo gonzalo puede encajar en una de esas estructuras porque recordemos que ya hay un pacto o un entendimiento entre abel y francisco domínguez brito no sé no imagino de qué manera gonzalo pudiese romper ese compromiso y terminar siendo él el candidato vicepresidencial o de abel o de domínguez brito no me imagino cómo pero pero no cometamos en política nunca el error de subestimar a nadie muy importante a la hora de hacer una reservación hotelera y pagarla saber que puedes hacerlo con tranquilidad porque existe una empresa que te garantiza que no va a haber sorpresas desagradables con esa transacción pero también que te garantiza como si esto fuera poco y vas a pagar el precio más competitivo del mercado eso sólo te lo puede garantizar viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti un servidor utiliza los servicios de viaja tus cada vez que quiere junto al equipo de impolíticamente correcto y el otro canal de navi santos cada vez que queremos como liberar un poco de este estrés cotidiano lo hacemos a través de viaja tus teléfonos en pantalla ahora mismo recuerda viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos te vas a encontrar con la muy buena noticia de que los medicamentos están a un 20 por ciento de descuento noticia que sin dudas es saludable para ti y para tu bolsillo farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos milagros hermano fue juramentada en el ministerio de cultura diríamos que bastante tiempo después de haberse hecho público el hecho de que ella iba para ese ministerio noticia o primicia que por cierto compartimos con ustedes inmediatamente se dio aquella conversación en la cual a milagros se le informó que iba para el ministerio de cultura pero las declaraciones que ella hizo como que uno no puede dejar de esperar esto hay algo raro milagros habla de que su misión en el ministerio de cultura a lo que ella va es a cambiar la erradicación o más bien marginalización de un sector por otro esto abre fuego a la gestión de carmen heredia porque si ella va a cambiar eso está hablando de una situación que estaba incluso en los tiempos de carmen heredia y que ella siente la necesidad de cambiar y esto es muy importante porque yo no sé si milagros germán va al ministerio de cultura a picharle el juego a esos lo voy a decir viceministros que querían ver caer la cabeza de carmen heredia o yo no sé si milagros germán en todo caso va a luchar contra esos mismos viceministros ahora lo que sí sabemos es que el ministerio de cultura tiene un presupuesto que no es tan apetecible como lo es el presupuesto que manejaba milagros germán en el dicón y que fue la manzana de la discordia entre ella y un daniel garcía archival que se vio enfrascado en una guerra de la cual ella también fue partícipe porque milagros no se quedó no se quedó con los brazos cruzados en esa guerra fue un asunto de tú me da yo te doy a un punto tal de que históricamente la directora del dicón le enrostraba de manera pública las faltas ortográficas que cometía daniel garcía archivar en sus tweets en sus postes redes sociales algo increíble o sea tu colega de de palacio y te expone a ti públicamente tus errores ortográficos yo nunca en mi vida había visto eso no sabemos a quién se refiere milagros germán cuando plantea que viene a acabar con eso de un sector que ha sido marginado por otro la pregunta del millón es quién es el sector que margina y cuál es el sector que ha sido víctima